Junior de los últimos 20 años ha manejado los técnicos de una manera muy distinta a lo que hemos visto con Amaranto Pérez. Yo también alguna vez dije que con Amaranto tenían que, es como cuando tomas un purgante y para que te sale... Tienes que esperar para que te haga ese efecto. Tienes que aguantar el... ¿sabes qué? Al principio después sales limpio y es lo mismo que pasó con Amaranto Pérez. Esa época donde el equipo estaba malo, aguantaron, creo que mostraron un poquito de carácter que no se ha visto antes con la directiva del Junior. Había muchos gores en mal nivel. Y gracias a Dios, pero gracias a Dios, gracias a Dios, que tampoco esta vez, si lo voy a decir, gracias a Dios, que no hubo fanáticos en los estadios, en esos partidos, porque yo creo que esto ha sido una lección para nosotros los hinchas, que a veces hay que, no hay que desesperarse, pero un partido contra Boyocá, chico. La impaciencia es enorme y un poquito de fe, un poquito de fe, porque fíjense, y yo sé que las comparaciones no son buenas. En ciertos aspectos, sí, pero yo siempre, para mí, un ejemplo claro de la fidelidad de los seguidores de un equipo es la gente de Liverpool, porque la conozco de bastante de cerca. Y ese acto de fe y de apoyo en las buenas y en las malas del equipo. Pero fíjate que los de Liverpool, los de Liverpool eran diferentes antes, porque antes que llegó Klopp, antes que llegó Klopp, los hinchas de Liverpool, el Liverpool estaba en un mal momento, no había ganado títulos en muchos años. Y los fanáticos se desesperaban cada vez que el equipo andaba como, más o menos, y no aguantaban los procesos, hasta que llegó Klopp y era una persona tan carismática que de una creyeron. Ahora, ¿qué pasó con Amaranto Pérez? Y alguna vez hicimos la comparación. Amaranto Pérez no es una persona que entra al cuarto y inspira mucha confianza. Entonces tuvo que armar esa fe, esa confianza de otra manera. Y poquito a poquito... Yo creo que acá, Karina, nadie debe sacar trapitos. Disculpa, Amaranto. Nadie debe sacar trapitos al sol, ni decir, mire, ¿tú qué me dijiste? No. ¿Qué pasó con el técnico de la América, Juan Cruz Real? Campeón. Campeón del fútbol colombiano. Se llevó por delante al junior, al Santa Fe, con lujo de detalles. No caminó bien en la liga. De vaina se coló en las últimas fechas entre los ocho. Y tropezó en Copa Libertadores y chao. Faltándole un partido, el que dirijo Gerson González, contra Millonario Geni Bagué, que ese partido bien pudo ganar la América de Cali. Fíjate, a este técnico no le dieron ese chance. Es que yo me refiero al grupo de personas que cuando empezaron ya a ver que este hombre estaba tratando de posesionarse, de ganarse la seguridad. Yo creo que él se preocupó más por ganarse el respeto de sus jugadores que del público. A él le importó realmente lo que la más gente pensara, un pito. Y él se enfocó en ganar la confianza de sus jugadores. Sí. Entonces, la parte que yo aplaudo aquí es que se acabó ese, 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 esa, esa mantra que teníamos y que si una persona no funcionaba, entonces la solución era. Mira. Es el perlateo porque aquí hemos. Era el profe Gomesaño. Aquí hemos criticado a Perea. Yo no voy a decir que siempre he cantado elogios para Maranta. A veces, a veces hay cosas que él hace que me sacan la piedra. Pero, pero lo hago con la intención de ver una mejoría. Hay gente que quería, hablando fuera desde el primer día. Pero es que. Tenía una, una agenda, unas, unas intenciones. Tú ves, tú ves el grupo de hace, qué, 10, 12 partidos y este grupo es muy diferente al de ahora. Tú ves jugadores que no hayan dado un peso, decían Dani Rosero. Y mira, Dani Rosero en los últimos dos partidos, así hubo la figura. Willardita. Tenía muchas. Tenía embarrada. No, no. Este, suplió bien a Mera. Por ejemplo, mira que en los últimos cuatro partidos, en algo histórico, Junior no ha, no ha recibido gol como visitante. Yo estoy diciendo que creo que le, creo que me atrevo a pensar que le quitó la titular porque ha jugado muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Es más, es que lo mejor de Dani Rosero siempre se destacó fue su juego aéreo. Sí. Pero esta vez se ha visto con más solvencia y el dominio de balón. Sí, sí. Dicen que Amaranto Perea se ha dedicado a él. Es más, Amaranto dice que su mejor central es Willardita y le dio la confianza. Y mira que Willard en el partido ante Jaguara temporada pasada le hizo una perrateo, como decimos aquí. Y y Perea lo lo sentó y mira, ahí está Willardita titular. Es más, nos va a hacer falta ante el partido ante Fluminense. Y hay un jugador también como Omer Martínez que llegó del Bucaramanga, no daban, muchos no daban un peso por él porque tuvo sus embarradas al principio. Y Omer Martínez ayer entró y le dio una solvencia al equipo. Hablamos del caso Didier Moreno y Larry Vázquez, jugadores. Yo creo que en lo que ha mejorado Amaranto definitivamente desde el primer día es el manejo, como tú dices. Yo, Mateo, yo no quiero, no quiero demeritar la evolución de Amaranto porque todos sabíamos cuando yo que era un técnico en formación. Y sigue siendo. Exacto. ¿Te acuerdas que él se alejó un tiempo? Él sacó a Lucho Grau de la banca. Lucho ya no viajaba con el equipo y la directiva le dijo, señor Perea, sé una cosa. Usted va a tener a Lucho Grau que le hable. Y Amaranto lo consulta. Y Lucho se ha acercado a muchos partidos y se nota por televisión que dice, hey, ojo, que nos estamos equivocando en esto y esto. Y se notan los almanes en los gestos. Sí. Eso iba a mencionar. Eso fue un buen punto. Tuvo humildad de aceptar. Exacto. No solo, Amaranto no solo ha mejorado en su manejo de los jugadores, pero del equipo en general. Porque acuérdate que, bueno, al principio Lucho Grau, o sea, estaba ahí de asistente, pero después que ya anunciaron que Amaranto iba a ser el técnico ya fijo, entró a otros asistentes y Lucho Grau estaba el tercero. Y después le incorporó al Lucho Grau. Yo pienso también que Amaranto Perea le ganó también el respeto a Lucho Grau. Yo creo que quizás Lucho Grau, no es que Lucho Grau sea una persona respetuosa, pero yo creo que como una persona con mucha experiencia y tantos años trabajando en esto. Yo creo que de técnico de Comebol. Exacto. Claro que sí. Pero Lucho la tiene. Él es un técnico, un coach de talla. Entonces yo creo que Amaranto también tenía que mostrarle a Lucho Grau y ahora lo veo muy unido. Sí, total. Pero en esto, lo que más me ha gustado en el manejo de Amaranto es cómo él ha manejado últimamente las consecuencias para los gores que no ha rendido. Ahora se siente que si un jugador no está jugando bien, que hay consecuencias. Algo, o sea, le puede pasar. Puede pasar un tiempo fuera del equipo como le ha pasado a Zambuesa.